El primero es este libro, hecho en el año 2015, por CITU Experiencia Local, el laboratorio de investigación en temas territoriales, a partir de un llamado de la Cámara de Comercio de Bucaramanga para estudiar 100 años de la dinámica empresarial de la región y cómo esos 100 años han establecido relaciones de desarrollo urbanístico. Entonces, este libro es un libro muy nutrido en archivo, en imágenes, en datos, en planimetrías y en relaciones para entender cómo el área metropolitana de Bucaramanga se ha fundamentado desde los esfuerzos empresariales, algunos también impulsos públicos para posibilitar el fenómeno urbanístico que tenemos en la actualidad. El libro se puede conseguir poniéndose en contacto con la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Es una edición del 2015, es un libro editado de una manera pues muy impactante, muy interesante y es un recomendado fundamental que se nutre para el debate del área metropolitana de Bucaramanga y también de la región y su conectividad con los principales nodos. También les recomendamos la plataforma transmedia de los barrios de los abismos. Es un ejercicio hecho con SITU, el grupo Acción Territorial con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura. Es una plataforma que alberga información histórica, información actual, análisis urbano, análisis socioeconómico de la realidad de los barrios de la escarpa de Bucaramanga al occidente de Bucaramanga que es una forma muy singular de habitar este territorio. Allí podrán encontrar material de archivo, material contemporáneo, interacción con la comunidad, realidad, nueve cortos documentales hechos en un nivel audiovisual muy importante, planimetrías y pues una relación de una apuesta transmedia muy importante. En Google lo pueden encontrar como, lo buscan como los barrios de los abismos y de primero les va a salir la página web de la plataforma transmedia. Es también muy recomendado. También desde el laboratorio SITU les recomendamos el documental Espacios Imaginados. Es un documental del año 2018 hecho con la Fundación Bernard Van Lier, que es una organización internacional preocupada por los niños en la etapa de la primera infancia en torno al fenómeno urbanístico. Entonces allí junto con ellos hicimos en el año 2018 un documental contextualizado en la Comuna 1 de Bucaramanga, una de las más vulnerables, analizando y reflexionando en qué condiciones de habitabilidad crecen los niños y cómo este es un debate que está todavía muy crudo en los diálogos urbanísticos en el país desde el punto de vista de esa base social representada en la niñez que está creciendo con determinadas características de habitabilidad, condicionando su cuerpo, condicionando su mente. También es un recomendado muy importante. Ese lo pueden encontrar en YouTube como Espacios Imaginados tal cual y allí está para disposición libre del público. Y finalmente les recomendamos este libro recién lanzado esta semana que se llama Estación Árida, Horse Martin en Capitanejo por la carretera central del norte. Este es un libro escrito por la antropóloga Pierina Luco de la Universidad Nacional y por mí, Alejandro Murillo, editado por una editorial independiente de Bucaramanga llamada Pabellón 6, con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Museo de Etnología de 3D de Alemania. Este libro trata sobre un archivo muy importante que hace tres años no se conocía en Colombia y que tiene 12.000 fotos de los años 30 tomadas por un alemán llamado Horse Martin que llegó en el año de 1928 a América Latina y durante más de una década registró la vida cotidiana y el paisaje cultural de las geografías de México, Guatemala, Ecuador y Colombia, pero siendo Colombia principalmente el foco de su atención principal. En este libro abrimos la ventana hacia una porción de Santander que se llama la provincia de García Rovira, protagonizada por el municipio de Capitanejo, que son lugares en este momento muy poco estudiados en donde nace el cañón del Chicamocha y el río Chicamocha para Santander, límite con Boyacá y es un archivo fotográfico muy interesante, es un relato visual trascendental para entender la Colombia de la República Liberal de los años 30 y también cómo la carretera central del norte, que es el pretexto del viaje de estos alemanes en 1937, iba transformando el paisaje y las gentes desde Bogotá hasta Cúcuta en la conexión con San Antonio del Táchira. Esta carretera pues en los años 30 dispuso esta conexión binacional fundamental que sigue existiendo en la actualidad que se llama la troncal central del norte. Entonces el libro contextualiza todas nuestras estaciones de este camino haciendo un énfasis especial en la provincia de García Rovira y en Capitanejo convirtiéndose en un testimonio muy importante que abre unas líneas de discusión y de investigación de este viajero alemán, profesor de artes, que llegó en 1928 a América Latina y que en 1937 generó este viaje que generó mucha importancia y mucha atracción cuando se conoció el archivo para los debates sobre la historia del territorio de Santander.